Está el niño Horacio Salaverri, es presidente de CARVAP. Ellos están acompañando un proyecto que pide la creación de fiscalías específicas para delitos rurales. Horacio, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Bueno, estamos hablando de un tema que afecta, por lo menos nosotros sabemos, muy fuertemente a toda la provincia de Buenos Aires. Supongo que en otras provincias esto deberá tener no sé qué dimensión, pero seguramente existe. Cuéntenos un poco cuál es el escenario por el cual están pidiendo fiscalías específicas. Nosotros desde que fue creado el Comando de Patrullas Rurales, digamos, que atiende específicamente lo que es el delito rural, ¿no? Y bueno, se creó también una, además de una suministente tendencia, se generó también un establecimiento donde hace la capacitación de los policías, ¿no es cierto? De la fuerza de seguridad. En base a esto, lo que estamos viendo desde hace tiempo atrás, lo hemos hablado inclusive con el procurador Conte Gran, es la necesidad de tener fiscalías que tengan una preparación especial sobre este tema. La tipificidad del delito rural es distinta al delito urbano y necesita capacitación, tanto de la fuerza de seguridad como de la justicia. Y entonces estamos viendo que por ahí, en algunos distritos y más en los distritos más densamente poblados, que tienen cabeceras, digamos, ciudades grandes, tenemos inconveniente en cuanto a seguimiento de los temas por parte de las fiscalías. Entonces, esto, de alguna manera, apunta a la creación de fiscalías especializadas en los departamentos judiciales, que de alguna manera tengan por lo menos a sus plantillas fiscales que permitan trabajar directamente sobre el tema del delito rural, con una profesionalización distinta a la que tienen los fiscales, que por ahí entienden más de un delito urbano que de un delito rural, y bueno, el seguimiento de las causas tiene otra característica, ¿no? Ahora, ¿en qué dimensión está esto? Porque, por ejemplo, en las últimas semanas, meses, aquí hemos estado muy afectados por el robo de equinos en toda el área del Partido General Porredón y algunos partidos conexos. Hay una situación permanente, conversando con los afectados y con muchos que se movilizaron, señalando una y otra vez de qué se trataba. Una de las cosas que nosotros hemos logrado saber, que la gente dice, no, pero todos sabemos dónde es, sabemos quién fue, bueno, pero después no hay ningún resultado. E inclusive pasa una cosa fantástica en la provincia de Buenos Aires, está la posibilidad de hacer la denuncia por la plataforma TDA, se hace la denuncia, pero conversando y preguntando, descubro que si a los cinco días de hecha por esa plataforma, la persona no va físicamente a ratificar en la fiscalía interviniente la denuncia se cae, con lo cual permanentemente hay un subregistro de los hechos delictuales en la provincia de Buenos Aires, incluido este. Bueno, eso también lo que produce es, esas situaciones que se han dado y se siguen dando, lamentablemente, es la que produce también que el damnificado muchas veces no denuncia ya, porque directamente dice, no sirve la denuncia porque no hay seguimiento de la misma, entonces le pasó a un vecino o le pasó a él mismo y tampoco, digamos, tuvo solución. Bueno, esto intenta, digamos, resolver esa situación. De alguna manera, que alguien especializado en un delito como el delito rural, haga entonces también un seguimiento investigativo conjuntamente con la policía, pero que lo siga el tema. A ver, más en un distrito como el de General Porodón, donde digamos hay una cabecera como Mar del Plata, que por supuesto que muchas veces, digamos, entienden que el delito tiene una menor gravedad porque es un robo lequino comparado con delitos, digamos, con armas de fuego, no sé, o sea, y demás. Entonces, eso es lo que genera esa, de alguna manera, no diría ese desinterés, pero de alguna manera la falta de seguimiento sobre los temas. Entonces, teniendo a alguien especializado, tendría que tener, o sea, tendría la misión o la función de hacer un seguimiento fuerte del tema y de haber tenido una preparación especial, porque, por ejemplo, un delito como el de Avigiatto es un delito que necesita claramente una respuesta muy rápida, porque si no, de alguna manera, el animal desaparece, por decirlo de alguna manera, termina reducido, desaparece, y la investigación es muy distinta, ¿no es cierto? El tema del ARN del animal, el tema de dónde puede ser reducido, digamos, conocer todo eso para hacerlo. Ahora estamos muy preocupados porque ha habido algo que realmente es inconcebible, pero un fallo de una cámara en la ciudad de La Plata, en la cual entendió, a nuestro entender, era forzado el artículo del Código Penal que hablaba de Avigiatto, y como los animales habían sido, en primera instancia, tenían seis años de prisión, pero como los animales habían sido carneados, harinados dentro del establecimiento, o sea, al campo, ¿no? Lo convirtieron en un robo simple para bajar la pena y no con la característica de Avigiatto. Bueno, estamos también ante una justicia de esta característica, ¿no es cierto? Entonces, todo se combina mal. Sí, bueno, justamente, yo pensaba, digo, lo escuchaba con atención, a la vez pensaba en un fallo que ahora se va a recurrir en Capital Federal, de una jueza que le prohíbe a la policía hacer cacheos y secuestrar armas blancas si una persona lleva una arma blanca encima, ¿no? Estamos, la verdad, mire, yo me voy sosteniendo, pido perdón a la audiencia, ¿no? Estamos en la era de la disonancia cognitiva, es decir, hay una disociación con el sentido común que es tremenda, es una cosa de locos. Sí, 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 hay una disociación inclusive con el requerimiento de la población en general, la visión y el requerimiento, entonces la justicia se aísla y la justicia, digamos, es un poder del Estado, pues tiene que ser de esta etapa de alguna manera para impartar esto, ¿no? Para impartar justicia y para, a ver, lo peor que puede tener una población es el sentido de desprotección, tanto de la fuerza de seguridad como de la justicia. Realmente si a uno lo desprotege la justicia, realmente es el último lugar donde un ciudadano puede recurrir para buscar, ¿no es cierto?, digamos, volver a reiterar justicia. Y si esto no está, bueno, el sentido de desprotección es muy delicado. Sí, por supuesto que sí. Le quería preguntar ya por otro tema, que es la cuestión al respecto de todo esto que se habla todos los días, de que no se están vendiendo volúmenes de granos en proporción a la de otros años. Si la lectura que ustedes tienen de los productores es porque están esperando un mejor valor de dólar. ¿Cuál es el escenario que ustedes ven de todo esto? Mire, en realidad en el mes de mayo la venta no ha sido menor. Las ventas promedios, si usted toma la venta promedio de los últimos años, la venta en el mes de mayo y prácticamente en junio también ha sido de la misma característica. Ahora, siempre ha sido así como cuando empieza el segundo semestre, empiezan a reducirse las ventas o empiezan a graduar. A ver, no es solamente esa situación que, por ejemplo, a ver, por supuesto que el productor tiene la inestabilidad o vive la inestabilidad que tiene la economía argentina. Si bien debemos reconocer que muchos de los parámetros macroeconómicos, no es cierto, se han estabilizado bastante, no tienen una estabilización que permita avizorar un futuro a muy largo plazo. Entonces, en ese sentido, el productor hace lo que se llama reserva de valor. O sea, el productor necesita su producto para manejarse en algo que él conoce, que es su moneda de cambio. De hecho, el productor agrícola en los primeros días ya del mes de septiembre ya empieza, de alguna manera, a tener que hacer todo un hundimiento, o sea, hundir el dinero, que se llama, o sea, volver a sembrar. Y volver a sembrar tiene un costo altísimo en el país. Y el tener el grano le permite, de alguna manera, tener un valor que le corresponda a sus insumos. ¿Qué digo? Mucho, mucho producto agropecuario, mucho insumo, se hace en relación a los valores de la soja, del maíz o del trigo, del girasol. Entonces, el mantenimiento de ese grano le da la posibilidad de conseguir insumos y calzarse, lo que se llama en Argentina, calzarse económicamente de manera de no tener un deterioro. Pero no hay una situación desprofesa del sector agropecuario o del productor de no vender por determinadas condiciones. Ha sido tradicional siempre, esto es de los últimos años, este año los promedios de venta van a ser exactamente igual a los años anteriores, ¿no? Más allá que podamos entender que hay situaciones que están complicando y básicamente más todo lo que es la cuestión de la soja. Usted imagínese que Argentina es el primer exportador de harina y de aceite de soja. Y ya llevamos más de 7, 8 años estancados fuera de lo climático. Me refiero a fuera de lo climático, hemos tenido una sequía muy fuerte. Pero fuera de lo climático, venimos estancados totalmente en la producción de soja. Producto por una situación clave, una situación muy simple. Lamentablemente tiene el 33% de retenciones, quiere decir que el productor le saca el 33% del valor cuando va a vender y eso no genera ningún tipo de, de alguna manera, de ánimo, desde el punto de vista económico, ampliar las áreas sembradas. Y nos estamos quedando, o sea, yo creo que lamentablemente, el productor, la producción agrícola empieza a tener cierta fatiga en base a la alta carga tributaria y estamos perdiendo con la región. Realmente nosotros no hemos aumentado la producción de soja y hay productos, hay linderos, de alguna manera linderos no sería el término correcto, sino los otros países de la región que han subido hasta el 100% la producción en los últimos 10 años, ¿no? Y eso es producto que la presión tributaria ahoga y no permite un desarrollo mayor. Y nos estamos quedando en un producto que es líder argentina en exportaciones y que tiene un aditamiento que quedaron muy claro, no se consume casi en Argentina. O sea, es muy, muy bajo el consumo en Argentina del producto y que además sale con un alto valor agregado que es todo lo que es harina y aceite. Pero bueno, esas son las realidades también que nos toca vivir, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que hemos tenido, digamos, toda una estructura de pensamiento y de construcción política que justamente ha generado este tipo de situaciones, ¿no? Mire, hay un trabajo, si me permite, del economista Vitelli, que habla de los últimos 20 años. El ingreso de retenciones al Estado ha sido un valor de 203 mil millones de dólares. Y hice una comparación, y usted conoce bien el tema, con el plan Marshall. El plan Marshall actualizado en valores, ¿no es cierto?, en un dólar actual, daría 174 mil millones de dólares. Quiere decir que el sector agropecuario argentino puso más dinero que el que se puso en el famoso plan Marshall de recuperación después de la Segunda Guerra Mundial al Estado. Y usted, y nos sentamos un día y le dijimos, y bueno, ¿y qué se hizo con esto? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Se fumó 203 mil millones de dólares. No hay infraestructura, no se eliminó la pobreza, no se creó el opuesto de trabajo, nada. Entonces, son los incentivos de la economía argentina que siguen manteniéndose. Sí, lo que ocurre es que, bueno, hemos estado atravesando una etapa tremenda, digamos, con un discurso apropiador de la renta, feroz, absolutamente feroz. Exactamente. Y además diluido en el gasto. Claro. Usted me dice que tiene un direccionamiento que igual hubiese complicado el sector agropecuario, pero usted me dice, bueno, bueno, pero miren qué rutas tiene, miren qué puertos hay, miren qué sistema de financiamiento existe. Nada, absolutamente nada. Mire, por lo menos hemos disminuido las inequidades de la economía. Tampoco. O sea, se han literalmente comido 203.000 millones de dólares, que es un número incalculable, ¿no es cierto? Para nada, absolutamente para nada. Para una cosa, sí, ha perdido competitividad, ha perdido y renta el sector, ¿no? Sí, no, no, bueno, además de, digo, no sé cuál es la proporción dentro de esos 203.000 millones de dólares, pero ayer se presentó un informe y se conoció hoy a la mañana. Según la ministra Petovelo, el total de lo que le han robado al Estado solamente en las áreas investigadas supera los 35.000 millones de pesos. Y estamos hablando de una investigación de tiempo limitado, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Todo se ha ido en una corrupción flagrante, verdaderamente. Ya que usted me citaba los linderos, pero los linderos son Paraguay y Brasil, fundamentalmente. Linderos se denomina que está al lado en el caso. No, no, ya sé si conocemos el término. Pero quiero decirlo. Me he tomado una licencia en ese sentido, pero son otros países de la región. Bueno, estamos hablando de Brasil, que ha hecho una deforestación fenomenal. Estamos hablando de Paraguay, que no sé si también no ha deforestado, no he visto al respecto. Pero justamente ahora la Unión Europea ha hecho algunos cambios y está requiriendo que aquellos alimentos que sean adquiridos, en particular creo que cárnicos, tienen que venir de áreas no deforestadas. Para lo cual, ridículamente, Argentina, que en sus áreas de producción ganadera nunca tuvo un árbol y los árboles que hay los plantaron los gringos y los españoles en el siglo XIX y XX, ha tenido que presentar un certificado de no deforestación. ¿Eso nos puede ayudar en este contexto, digamos, competitivamente? Mire, en realidad, esto es una exigencia, y usted bien lo ha dicho. En la pampa argentina no existía un árbol, en realidad ha sido plantado, así que hablar de deforestación es disparate. Pero como habla del Chaco Grande, y el Chaco Grande va desde la provincia de Buenos Aires hasta casi la mitad de Brasil y toma Paraguay también y Uruguay, podría haber zonas, no en Argentina, de menor dimensión, que hayan tenido algún origen de esta característica. El tema es que lo que uno tiene que observar en esto muchas veces es hasta dónde esto existe como una exigencia que tenga que ver con lo medioambiental o una exigencia que se llama barreras para la encelada. Ahí está la discusión. Por supuesto que hay productores muy molestos por este tema, pero también hay que entender que muchas veces los compradores ponen las exigencias y a veces el mercado uno tiene que cumplir para poder tener salida de mercadería. No es un tema que nos agrave, es un tema que no hemos tenido que abocar necesariamente, pero no solamente, básicamente arranca con el tema agrícola y también sigue con el tema ganadero en ese sentido. Tiene que ser área libre que no hayan tenido deforestación del 2020 en adelante, ¿no es cierto? Entonces va a haber certificadoras aparentemente que van a tener que certificar esa situación. Es un tema que se sigue discutiendo. Nosotros, inclusive Brasil también, en los foros internacionales, el otro día el secretario Vilela también los obtuvo. No es la negativa en la oposición, sino la falta de alguna manera de una visión clara de exigirle a alguien que nunca ha podido hacer eso, exigirle que certifique, porque el tema de la certificación tiene que ver claramente también con un costo adicional al productor y por otro lado por el uso de la denominación de barreras parancelarias que son criterios que se suelen utilizar algunos como para no dejar importar o para encarecer un producto dentro de donde es exportado, ¿no? Entonces, pero bueno, ha generado situaciones complejas. Bueno, usted es seguidor del tema, hace unos meses atrás recuerde las manifestaciones que ha habido en toda Europa para el sector agropecuario, porque también esas, a veces, cuestiones que tienen que ver con un ambientalismo exacerbado y fuera de contexto ha generado, digamos, una respuesta muy fuerte por parte del agro, tanto en Alemania, Francia y España, ¿no? En el propio agro europeo, ¿no? Ah, sí. Porque también, porque entienden que son excesivas e innecesarias muchas veces todas estas prevenciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay una película francesa hace unos años que cuenta el padecer de unos productores de ganado que tienen que someterse a los acuerdos de la Unión Europea y los términos muestran que han generado una corrupción fenomenal, se truchan los certificados, hay toda una cosa muy complicada con eso, pero bueno, nos llevaría un larguísimo tiempo. Le agradezco como siempre enormemente el tiempo y la ilustración que nos dedica, muy amable. Buenas jornadas. No, al contrario, muy amable por su llamado, que tengan muy buen día. Bueno, quien escucharon es a Horacio Salaverri, presidente de Carvapa, hablamos de estos temas.